Muy muy agradecido por toda la gente que vino este fin de semana a colaborar, de verdad les agradezco muchísimo por su colaboración, que fueron ustedes los que me ayudaron, de verdad muchas bendiciones y de verdad que les vaya muy bien en todo lo que emprendan y que cumplan sus metas de verdad y muchas gracias por venir el fin de semana, de verdad muy muy agradecido con todos, voy a estar muy agradecido no solo hoy y mañana sino siempre, 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 toda la vida. De esa manera el joven Josué Muñoz agradeció a toda la población que se acercó a donar el pasado fin de semana en una actividad que logró su objetivo, sensibilizar a la población y que colaborara con la causa, durante dos días hubo presentaciones artísticas, deporte, recreación, actividades para niños y más con el fin de motivar a las personas para que se acercaran, el fin era recaudar recursos para ayudar a Josué Muñoz con el fin de que pueda comprarse una prótesis que vale más de 30 mil dólares. A Josué le diagnosticaron un osteosarcoma femoral y hace más de dos meses le tuvieron que amputar la pierna derecha, un grupo de personas asumió el reto y alcanzó el objetivo. Hace aproximadamente dos meses, bueno muchos de nosotros nos dimos cuenta de lo que sucedía con Josué, entonces tomamos la decisión de reunirnos y organizar esta maratónica que es trabajo de dos meses, que la verdad todos somos aproximadamente 10 personas, todos hemos hecho y nos hemos matado como decimos popularmente para que todo salga bien y hoy se ven los frutos de eso en la maratónica, esperemos poder lograr el objetivo. Ya han habido bastantes bonificaciones, se ha hecho presente mucha gente, buenos empresarios y todo. Sí, sí, han venido, se han hecho presentes y sabemos que hay, no sabemos cuánto, la verdad es que ha sido el trabajo de dos meses, hemos sido un grupo de trabajo de 10 personas que hemos dado todo, verdad, y considero que esta maratónica va a ser excelente, ha trabajado bien. Todavía todos los recursos no están, por lo que si desea colaborar puede realizar un depósito a la cuenta del Banco de Costa Rica 001-168-7945-7, también puede comunicarse al número telefónico 83-48-97-88, en los próximos días se estarán dando a conocer los resultados de la maratónica. ¡Gracias!